Muy buenas, soy Energía, hoy domingo un nuevo vídeo, hoy haré la mosis de estos dos paquetes, pero antes, pondré la lista. Pues bueno, como ya hacía, voy a hacer la mosis de estos dos paquetes que me llegó el otro día, así que vamos a ello. No necesito cuchillo ya que viene fácilmente para abrir, así que vamos a ello. Bueno, sabía ya que me iba a llegar esto dentro de poco, porque hablé con el muchacho y me dijo que iba a llegar, así que vamos a ver lo que contiene. Pues bueno, como veis, son dos cajitas de Polo Flan, si me seguís en Instagram lo sabréis. El día que fui a los Alan Movie Festival, probé Dynamice Explosive Energy Ice Stick, este sí lo probé, me encantó bastante. Y este no lo probé, ya que el segundo día pues no pude ir y no lo probé, pero bueno, vamos a probarlo ahora. También me regalaron una camiseta. No vale, no pasa nada. Está bastante chula y la verdad que me encantó, así que vamos a ponerla. Pues bueno, mira que chula, la ponéis esta por aquí. Vale, es una camiseta bastante chula, Summer is coming, el verano está llegando, aunque ya prácticamente se ha ido. Por aquí atrás tenemos lo que es la marca, está bastante chula. Ah, y por cierto, esta gorra no es que esté sucia, ¿vale? Es que fui el sábado, o sea, ayer fui al Color Fest con un colega, que ahora os lo mostraré con quién estuve. Así que obviamente se iba a llenar de pintura. Pues nada, os voy a explicar más o menos cómo fue la historia. Yo fui a la Local Movie Festival, como ya dije, y nada más entrar pues me dijeron una tarjetita, que la viste ahí en mi Instagram, para más. Entonces que entonces me impactó, dije, o sea, ¿dónde está eso? Que quiero ir a probarlo. Fui allí y hablé con el muchacho, digo, oye, ¿esto qué es lo que es? Y me dijo, mira, me explicó más o menos lo que era. Y ya pues lo probé, ¿vale? Como ya decía, probé esta. Actualmente no está en el mercado, solamente estaban como promocionando lo que es el Polofan, ¿vale? ¿Qué más? Pues fui, lo probé y estaba bastante bien. El segundo día pues no pude ir, como ya decía, y no pude probar este. Así que vamos a probarlo ahora. Pues qué más, le comenté de que soy eso, youtuber, que hago de vida energética, etcétera, no sé qué, no sé cuánto, así que se puso en contacto conmigo para, pues para eso, para mandarle unas cuantas cajas y ahí ya hablar de ella. Así que no me voy a enrollar y vamos a testearlas. Pues bueno, aquí no soy solo, me acompaña alguien, así que vamos a darle paso a mi colega, José Luis. A ver, ¿qué pasa? Pues nada, él no vino a la MOBI Festival ya que tenía una cosilla que hacer, pero este año, este año lo prometo que viene. Así que nada, el día ese que fui yo a eso se lo expliqué y me impactó también bastante y estaba bastante chulo, existe dos formatos, este que de 700, de 70 mililitros, también hay unos, no sé si son de 120, 250, que es como casi el doble, pronto estará en los mercados, como ya dije, y costará en torno a 1,50 euros, ¿vale? Así que yo creo que está bastante bien. Es un diseño muy parecido con lo que es el propio Galipo, es una bebida energética en un polo flan, así que yo creo que está bastante chulo. Bueno, vamos a ver nutricionalmente, en cuanto a calorías tiene 67, en cuanto a azúcar tiene 16,6, bueno, contiene cafeína, extracto de guaraná y zanahoria negra, así que vamos a probarlo, así que como veis, un casi Galipo y olor. Que suena, que suena como si fuera frambuesa, fruto rojo, está bastante bien, en cuanto a color, como veis, rojo, bueno, y en cuanto a sabor. ¿Qué tal? Que bueno. Está un poco a chupachuques, coña. Sí, parecido. Parecido. También su página web es www.dinamice.endry. La cara que estoy poniendo que nadie se malpiense, es que está helado y las buenas, no veas, sí. Está muy frío, eso obviamente es un helado, o sea, es obvio. Pues nada, este me ha gustado bastante, está muy bien. Bueno, pues vamos a ver en el siguiente, en cuanto a nutrición, tiene igual, 67 calorías y 16,7 de azúcar, igualmente, advertencia, no recomendado para mujeres embarazadas, periodo de lactancia, mujer, o sea, niños, etc. Así que, vamos a testearlo. Igual, formato de 70 mililitros y existirá también de más, de unos 120 o 130 mililitros. En cuanto a color, magnífico. En cuanto a olor, es como cítrico. Limón, cítrico. En cuanto a color, ¿veis? Es un color amarillo. Bueno, pues vamos a ver su sabor. Curioso. Sí, se parece bastante al, para que lo entendáis un poco, al galipo de limón, que es el verde. ¿El verde? Se parece bastante, porque claro, el galipo de, el galipo enorme y creyente no contiene, como decía, cafeína ni está todo bueno. Bueno, pues nada, espero que os guste, que cuando salga al mercado, como ya dije, saldrá entre unos 1,52 euros, nos sigáis en sus redes sociales, para más información, lo dejo abajo en la descripción. Subiré también, como veis, a Instagram, como todos los domingos, una foto, donde lo etiqueto y así es más fácil de que lo sigáis. Y nada, espero que cuando lo veáis os guste y, igualmente, gracias José Luis por salir en el vídeo, su Instagram, Zenk Malaga. Y nada, a mí me podéis seguir, Twitter, Facebook, Instagram, como EnerGuía1994 o EnerGuía. Así que nada, nos vemos en el próximo edificio, muchas gracias y compartid. Chau.